La compra de terrenos para la conservación del agua o el manejo de áreas protegidas estatales de manera descentralizada, como es el Parque Nacional Cajas, es una excelente práctica que a nosotros nos ha funcionado. Tenemos luego gente trabajando en acuerdos mutuos para el agua con propietarios que están sobre las captaciones de agua para la ciudad para lograr que no se amplíe la frontera agrícola, que se protejan ecosistemas claves como los bosques de Ribera. En formar un grupo ecológico, este grupo de jóvenes que estaban convencidos que debemos cuidar el ambiente, transportaban una tarjeta roja en el bolsillo y cuando algún ciudadano lo botaba un desecho en la calle, pues lo sacaban la tarjeta roja, agarraban el desecho y lo ponían en un basurero y eso entonces significaba un castigo psicológico a las personas. Habiendo una comunidad organizada, puede enfrentar cualquier conflicto de este tipo de socioambiental. La comunidad tiene que estar organizada, organizada en todo sentido, en información, capacitación y realmente ver lo que eso realmente quiere.